Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Arte y Cultura en la Educación, un programa diseñado para difundir el arte, la cultura, la ciencia como parte fundamental de la educación y precisamente el día de hoy tenemos como invitados a dos excelentes amigos que vienen del Museo Universum Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y me permite presentar a Serafín Pérez, bienvenido más Serafín a este su programa a Isaias Hernández Valencia, físico de la UNAM y que trabaja también ahí en las salas de Universo Estamos aquí en este programa con la intención de ofrecer a nuestros alumnos espacios que puedan ellos visitar en algún momento de su vida porque seguramente seguirán estudiando hasta nivel licenciatura, maestría o doctorado y para los maestros es una oportunidad que pueden utilizar este material como estrategia didáctica para diseñar sus planes de clase y pues compartir con sus alumnos en el aula el contenido de estos programas Bienvenidos maestros nuevamente y pues nos gustaría empezar nuestra charla del día de hoy que nos hablaron un poco acerca de este maravilloso museo que al parecer ya va a cumplir 30 años lo cual nos explicarán ahorita ustedes que es Universum Museo de las Ciencias que se encuentra enclavado en una de las 100 universidades más importantes de Latinoamérica que es la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Quién de ustedes desea iniciar con esto? Si gustan les puedo hablar un poquito de qué es el Museo Universo Bueno, el Museo Universo es un espacio de entretenimiento en el cual se conjugan todas las áreas del conocimiento y pues bueno, el Museo de las Ciencias pues cuenta con 12 salas actualmente en funcionamiento entre ellas está por ejemplo el imaginario matemático, la sala del universo, la sala de sexualidad, la sala de salud tenemos la sala de océano, tesoros y fósiles de México y próximamente tendremos una exposición nueva que se va a inaugurar en estos días que se llama Historias Naturales, 400 años de ilustración científica en la cual pues vamos a ver el nacimiento de la ilustración científica hace 400 años en los cuales pues vamos a tener un recorrido muy interesante desde pues este digamos los primeros libros que se crearon, los primeros libros ilustrados por cierto, esta exposición está, los contenidos los hicieron Claudia Hernández, Norma Corrado y Brenda Flores ellas son quienes están viendo todos estos contenidos y bueno, les recomiendo que vayan a conocer esta exposición porque está llena de ilustraciones muy interesantes de, como les decía, desde los primeros libros por ejemplo, vamos a ver la creación de los libros ilustrados los albores de la malacología que es el estudio de las conchas los moluscos, navegando por el sur, fósiles famosos y así por el estilo vamos a ir encontrando una serie de ilustraciones que nos van a marcar la historia de la ilustración científica pero también en esta exposición me gustaría mencionar que vamos a ofrecer algunos talleres muy interesantes que tenemos nosotros para todos ustedes sobre todo ustedes que son estudiantes de secundaria imaginen que van a, con estos talleres pueden descubrir la importancia de los pinzones de Darwin en este caso, fíjense que en esta exposición John y Elizabeth Gould son dos personajes que hicieron muchas ilustraciones para Darwin y Elizabeth Gould, ella es bien importante porque hizo más ilustraciones que su propio esposo y sin embargo los créditos se quedaron para John Gould entonces van a conocer muchas historias pero en una de ellas es justamente que van a poder construir este disco de pinzones en los cuales ustedes van a poder descubrir por ejemplo la especie, el género, de qué se alimentan estas aves y la importancia que tiene para el planteamiento de la selección natural que hizo famoso a Darwin por otro lado vamos a tener otros talleres para los niños en los cuales van a poder ilustrar por ejemplo algunos paisajes que cuenta nuestro país por ejemplo las zonas áridas van a poder colorear las zonas de selva las zonas de bosque que son muy abundantes en nuestro país pero por otro lado también para los más pequeños o hasta los más grandes van a poder hacer calcado por ejemplo de la ilustración que es la primera que tenemos en esta exposición y es un calcado que pueden hacer para representar el rinoceronte que hizo famoso también un grabado que hizo Durero que fue un pintor italiano muy famoso y entonces esta actividad la van a poder hacer a la salida de la exposición por otro lado también si quieren hacerlo un poco más rápido van a poder hacer un calcado de este rinoceronte de hacer muy fácilmente a la salida de esta exposición y pues es una de las actividades que vamos a hacer también para hablar de ilustración científica pues vamos a ofrecer este taller que se llama el ciclo de los insectos en el cual pues tenemos representado este ciclo de los insectos como tal y pues van a poder realizar este taller que es un vaciado de yeso y después ilustrar de acuerdo a algunas imágenes ustedes pueden colorear porque justamente en la exposición vamos a tener los primeros tonos que se plantearon para justamente hacer que los colores sean exactamente igual a que los que tienen los seres vivos y también estos pinzones de Darwin los van a poder hacer en un vaciado de yeso en el cual pues aquí lo que importa es también destacar la forma de los picos de los pinzones porque el estudio de estos pinzones como les comentaba anteriormente fue muy importante para plantear lo que es la selección natural y bueno, de esta exposición pues es este les recomiendo que la vayan a visitar es una exposición muy llamativa que nos va a hablar de estos 400 años de ilustración científica en el mundo y es una exposición que nos está facilitando el Museo de Historia Natural de Nueva York entonces va a durar 4 o 5 meses entonces traten de ir lo más pronto que pueda Qué buena noticia para nuestros alumnos y maestros sobre todo los de biología, química porque además de que pueden visitar todas las salas que por sí solas son interesantes en un diverso como la sala de matemáticas, de química, de biología pues van a poder visitar esta exposición y desde luego participar en los talleres y hacer su propio ahora sí que su propio experimento ¿Qué días comentó usted? ¿No ha comentado qué días va a estar abierto esto? Sí, miren, la inauguración de esta exposición va a ser el jueves 23 de junio y se va a abrir al público el sábado 25 de junio posteriormente la exposición, el museo en general va a estar abierto ya a partir de julio de viernes, sábados y domingos entonces en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde Sí, tomando en cuenta que muchos espacios museísticos de la Ciudad de México a raíz de la situación de la pandemia están reinaugurando o reabriendo sus puertas en estos días y qué bueno que Universo ya ha iniciado con esas actividades porque de verdad que es un espacio que sin duda alguna es importante para los maestros y los alumnos ya que se relaciona mucho con los planes de estudio de educación básica y yo sé que además de esto pues Universo tiene muchas otras actividades que tienen en puerta relacionadas con el espacio, no sé Sí, así es, ya que estamos en Universo subir al segundo nivel y entrar a la sala del Universo y en la sala del Universo tenemos un lugar donde podemos pesarnos como si estuviéramos en la Luna como si estuviéramos en un meteorito o en un planeta muy masivo o sea, imagínense qué sucedería si estuviéramos en un lugar donde no hay gravedad ¿sí? Entonces los movimientos de los astronautas son muy bien pensados o sea, no es cualquiera ya como ya no peso nada entonces me muevo como yo quiera no, es bien complejo es bien interesante hablar de las naves espaciales y demás Pues sí Sí, por cierto, ahorita que estás hablando de las naves espaciales hay un proyecto que se llama Artemisa que es el que nos va a llevar a la humanidad nuevamente a visitar la Luna es un proyecto que la NASA bueno, nos invitó a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia aquí hiciéramos algunas actividades para que los niños conozcan pues todo lo que se tiene que estudiar para conocer el espacio como tal entonces, porque es importante conocer física, química cómo funciona la vida y cómo hacer para que los humanos podamos en cierto momento en un futuro poblar la Luna de hecho, este proyecto Artemisa que está liderado por la NASA pues va a tener un en este mes van a lanzar una nave espacial de prueba para ver si se requiere una emergencia cómo hacer para que la cápsula regrese con los astronautas a salvo este vuelo no va a ser tripulado va a ser automático pero el segundo viaje van a mandar otra nave espacial a la Luna para que esté orbitando la Luna para poner una pequeña estación en la que esté orbitando la Luna el tercer viaje van a lanzar otra nave espacial para que lleve artefactos a esa pequeña estación lunar y el cuarto viaje es en el cual van a viajar tres personas entre ellas una mujer y una persona de piel negra entonces imagínense lo interesante que va a ser que la mujer pise la Luna en un futuro próximo y sobre todo qué interesante va a ser que este universo esté participando en esas actividades con una organización como es como es la NASA ¿no? estamos hablando de palabras mayores en cuestión de ciencia y de visita al espacio esto me hace recordar que recientemente y con orgullo lo decimos una mexicana subió al espacio subió al espacio y digo para llegar a la NASA y poder ser de los elegidos para viajar al espacio pues se requiere de haber estudiado muchas materias física, química, matemáticas no todo lo que se refiere a la ciencia ¿no? Bueno, qué bueno que dices esto porque los amigos que nos están viendo que son estudiantes de secundarias técnicas yo por ejemplo y también Isaías estudiamos en secundaria técnica entonces si ustedes nos están escuchando pues van a poder lograr muchas cosas mucho más que nosotros porque ustedes pueden como lo comentaron ustedes pueden ser licenciados maestros doctores hasta ser un postdoctorado entonces no pierdan el sueño de aprender muchas cosas en esta vida también me vino a la memoria un paisano es un paisano un michoacano que también ya viajó al espacio ¿no? estamos hablando del astronauta José Hernández que precisamente es de una de las comunidades de Michoacán entonces es un orgullo que los mexicanos este gracias a su estudio gracias a su talento logren llegar a lugares tan importantes como es la NASA ¿qué más podrían recomendar a los maestros y alumnos para que sigan estudiando y no dejen de visitar universum etcétera? en primera estar al tanto de este canal porque vamos a estar haciendo una serie de actividades ya les comentamos ahorita eso vamos a traer cosas para que vean cómo se mueve un astronauta además pues bueno siempre la curiosidad o sea no pierdan la curiosidad pregúntense todo lo que lo que los maestros nos están enseñando pregúntenselo y hagan experimentos de hecho yo cuando estaba en la secundaria pues sí empecé a hacer experimentos y experimentar y universum con los espacios que tiene con los equipamientos que hay es un espacio especial para que ustedes vayan a vivir la ciencia de una manera totalmente distinta como se ve en aula esa es la intención también vamos a traerles también una serie de experimentos que pueden hacer los profesores y ustedes también los vamos a invitar a que los hagan de intenciones despertar la curiosidad la verdad ha sido un lujo tenerlos aquí en este programa el tiempo nos ha alcanzado y pues ahí está la invitación maestros alumnos acérquense a universum y estén al pendiente del canal como lo mencionó Isaías porque vienen cosas muy interesantes y nos despedimos con el agradecimiento al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés director general de educación secundaria técnica por las facilidades para que llevemos a cabo este maravilloso programa hasta la vista hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.